¡Buenos amigos, hola! ¡Tocamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me vean! ¡Todo solo conmigo! ¡Una sabrita! ¡Mierro! ¡Agua para abajo! ¡Agua para abajo! ¡Sí, señor! ¡Tando bien de la peseña! ¡Eso, eso! ¡Sale siempre la cabrera! ¡Y sigue la patadón! ¡Sí, señor! ¡Ay, va a ser especial! ¡No te compras! ¡La torre! ¡Ay, va a ser viejo! ¡Ey, ey! ¡Es tan salida! ¡Así se va, cariño! ¡Ey, ey! ¡Tot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot,ot! ¡Ey, charlón! ¡Súntale, amiguitos! ¡Aquí andan tecladistas! ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, ey! Tu, 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 tu